Necesitamos aprovecharte, necesitamos aprovecharte. Y entonces, Jen nos decía fuera del aire, o sea, aquí se hace un programa, señores, fuera del aire también. Así es, eso es típico. Un parte atrás. Y decía algo muy importante, Jen, que yo quiero que repita. Sí, es que muchas veces juzgamos a las personas porque repiten patrones que vivieron, por ejemplo, una hija que tuvo un papá agresor, luego de adulta se busca un marido agresor. Entonces, Lígia nos corregía, es que repiten lo que vivieron. Claro. Sea para bien o para mal. ¿Por qué es un discurso agresor? Vamos a ver. A ver. Tú eres una... No lo voy a decir aquí, ¿verdad? Una porquería. Una porquería. Tú no sirves, se lo alquierda, buena para nada o bueno para nada. Ven, entonces... Tú no vas a hacer nada en la vida, mira, tú... Tú, búscate un hombre que te mantenga porque tú no vas a poder dar un golpe porque tú eres lo más bruto que ha parido la tierra. Con un discurso tan agresivo, tan descalificante... Dime, rápido. Tú no vas a buscar tu marido que te lo confirme. Claro, porque mira, querida, resulta que quien te lo está diciendo fue el que te dio la vida, tu papá, o a lo mejor tu abuelo, el que te crió, el que cuando tu mamá se embarazó, ¿tú entiendes? Y el que la embarazó lo abandonó, te dio refugio. Buenas tardes, hola. Hola. Sí, estás en el aire. Ay, se cayó, se puede volver a llamar. Entonces algo... Entonces, sígueme diciendo, Ligia, por dónde íbamos, por el caminito, llegando. ¿Por qué yo lo valido inconscientemente termino eligiendo una pareja que me descalifique igual, que me critique igual, que me haga sentir igual? Porque eso es lo que yo conozco. Porque una cosa, señores, es lo que ustedes leen, y lo que van a un taller, o a una conferencia, y salen vuelta loca y sin idea, y otra cosa, es lo que está dentro de ese cerebro, muy metido. Por muchísimos años. Que por muchísimos años. Cualquier cantidad. Desde que yo iba creciendo, me lo entraron entre ceja y ceja. Igualmente, cuando yo le digo a un niño, tú eres buenísimo, óyeme, qué inteligente, óyeme, qué excelente tú eres, mijo. Tú vas a conseguir lo que tú quieres en esta vida. Pero pregúntele a Nandrea, el mío de nueve años, usted lo piropea y le dice, wow, qué bello tu dibujo, tú eres un artista. Y yo, sí, así es, yo soy un artista ya. ¿Ves? Sí, o sea. Por ejemplo, tú me decías esta mañana, tú me decías ahorita, dije esta mañana ahorita, ay, pero tú me, yo te, ajá, las zapatillas. Yo te piropié las zapatillas y tú me decías, ay, y viejas que son. Fíjate como yo enganché con una forma de ser de mi mamá y que yo aprendí, mis tías y todo el mundo. O sea, porque entonces tú tienes el discurso también de la iglesia que habla de la humildad y eso yo lo abordo en un tema que también lo abordé en mis redes, en mi Instagram, donde el tema de la humildad es un tema que desconocemos. Por ejemplo, que yo diga, qué bien yo hago las cosas. Ay, niña, pero tú eres poco humilde. Qué pedante. Y de hecho, el discurso del sacerdote que tú no te puedes reconocer. Esos son los discursos muchas veces de la iglesia que no te reconozca porque por otro lado, y no era el discurso de Jesucristo. Eso es lo que a mí más me moleta, de que no era el discurso de Jesucristo. Uy, wow. Usted tiene una tareita con las recomendaciones finales ahí. Claro que sí, Jen Peguero. Sugerencias, Ligia Valenzuela, para quien nos está escuchando en este momento en Trátame Bien, pueda construir su autovaloración, una autovaloración positiva. Me gustaría en este momento eso, que invitarlos a que lean el artículo que subí a mi cuenta de Instagram, Ligia Valenzuela RD. y es el tema de cómo construirla, porque si no te la construyeron, tú hoy puedes construirla de una manera consciente, recibiendo y aceptando lo que no te dieron desde la aceptación, ¿eh? no desde la crítica, no desde la crítica, pues si tú te pones de potricar que mi papá era un bandido, vas a buscarte un bandido. Si tú te pones de potricar que tu mamá era un inconsciente, puedes reproducir esa forma de ser inconsciente. Entonces, vamos arriba. Deja de criticarte y de culparte. Cero culpa. Cero culpa. Recibe, comprende. Ese fue su nivel de conciencia, el nivel de conciencia de mi papá, de mi mamá en ese momento. Lo recibo, lo perdono, lo dejo ir. Para entonces, yo empezar a nutrir de un discurso diferente que implique no criticarte. ¿Qué más? Como te ves, te sientes. Coja un espejo. Espérate, párami ahí. Coja un espejo. Como tú te ves, te sientes. Si yo me veo, por ejemplo, me veo una mujer fuerte, me veo en el espejo una mujer segura, una mujer capaz de lograr lo que yo quiero en mi vida y de atraer lo que yo merezco, eso se me va. Ya ustedes saben. Te pones en el camino inmediatamente, sabes discernir entre lo que te conviene y no te conviene. Ahora, si empiezas a verte como, imagínate, ahora, uno tal cosa y te levanta. Por eso, fíjate que una de las, ya que tú mencionaste el retiro de Maús, una de las bases de ese retiro es la oración diaria, la oración de la mañana. Así es. Como tú te vas a levantar, tú te vas a levantar, ¿con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? ¿Con la confianza o con la desconfianza? Lois Hay, que lo recomiendo, ya ella murió hace poco, tiene un libro de sanación de tu vida importante y todo comienza mirándote en el espejo y diciendo, buenos días. Hola. ¿Cómo estamos? Entonces, los que creemos en Dios, gracias, Señor, porque amaneció este día. Sí. Dios mío, gracias, lo pongo en todas tus pies, lo pongo todo y oro. Y lo bueno y lo malo y todo. Y oro para que eso sea así. Y se lo entrego. No dejes que tus pensamientos te atemoricen. Ay, Dios mío. Qué reto. Yo lidio constantemente con eso. Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque el futuro se construye. Pero no es una profecía autocumplida, a menos que tú no lo permitas. Ok. Bueno, esto se fuñó. No lo compre. No lo compre. Si se lo compraste. Tú vas a ser un desastre. Ay. En serio. Ay. Qué terrible. No, mi amor. Me da, me da ta sofoque ese pensamiento. Ligia. Que lo haces mucho. Te vas a mudar de la casa. Te va a ir muy mal. A los hijos, uno. Muchas veces. Bueno, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Así que me hacía la romana. Ay, muchas gracias por la sintonía. Cuente todo. Te digo algo. Yo la escucho a ustedes casi todos los sábados. porque yo soy un profesional y soy dinero industrial de los años. Fui catedrático, dirigido a Bolívar la romana. Pero aún así, por la crianza de mi papá, yo llevo muchas cosas. Mi hija mayor es profesora en una escuela especial de niños. Y ella tiene que hacerse todo el día. Porque yo muchas veces quiero llevar a mis hijos lo mismo que mi papá me hacía. Yo me decía, por ejemplo, usted tiene que estudiar porque yo soy un hombre y lo mantengo en serio y yo que vivo en el trabajo. Para que ella le cuelga. Entonces, yo a mi hija las cinco cosas que tú no le puedes hacer es la forma contraria. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tratar, como usted dijo, mírate al espejo y haz lo que tu papá no te dio. Trata de tú hacerlo en forma positiva. Correcto. Así es. Entonces, yo tengo, como usted me dice en los muñequitos, en una parte del diablo y en una parte de la parte mujer. El angelito y el diablito. ¿Cómo trabajar eso, Liza Valenzuela? Una cosa que es bueno. Muchísimas gracias. Me encantó tu participación. Muchísimas gracias. Porque me das la oportunidad de decir lo siguiente. Dale. No todo lo que te dieron tus padres fue malo ni no todo fue bueno. La mejor, la forma más sana es sentarte a hacer una autoreflexión y a irte a navegar profundo que fue bueno porque tú que me hablaste algo bueno te dio que tú pudiste discernir hoy. Entonces, te dio la vida. Uno, agradecela. Exacto. Segundo, te dio alguna fuerza porque tú hablas con fuerza. fíjate cómo tú estás, puedes tener la capacidad. Pero esa capacidad tú no la tienes porque fuiste a la universidad. No, negativo. La universidad no abarca esa parte. Esa parte es tuya. Reconócetela. Lo que te hizo sufrir de tu infancia te hizo resiliente, te hizo una persona diferente y capaz de mejorar lo que te dieron tus padres. Capaz de decir esto no, lo voy a repetir y esto sí lo voy a repetir porque ese discurso de que voy a hacer todo lo opuesto también tiene a esta sociedad de cabeza. Tú me entiendes porque si fueron muy restrictivos y tú ahora te convierten en permisivo es más peor. Perdónenme. Es peor. Porque a mí eso es un lenguaje cotidiano pero es peor ser permisivo que autoritario señores porque los padres de los permisivos tú sabes dónde están los hijos de un padre permisivo en la cárcel. En la cárcel o en las diferentes clínicas de droga. Recomendación final Ligia Valenzuela que ya nos llevan no huyas de ti mismo y enfréntate a ti. Paquiti. No huyas. Agarra tu vida como fue recibe porque te dio cosas que hoy te tienen aquí parado. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nada ni nadie y mira espérate déjame corregirte una cosa manita nadie comienza desde cero lo que viviste te está sirviendo nadie comienza desde cero porque tú no puedes borrar las experiencias vividas eso está metido ahí tú puedes continuar revisando por eso busca apoyo es mi última recomendación señores porque tú una red de apoyo es una red de amigos que tú puedas contar con ellos una red de un terapeuta con el que puedas contar colegas con los que puedas contar Ligia Valenzuela te amo muchísimo señores nos abrazamos el sábado que viene un gran de un Gracias por ver el video.